El concepto de desarrollo es como la mayoría de los conceptos muy complejos. Tradicionalmente se tenía un enfoque básicamente desde el punto de vista economicista y se planteaba que el desarrollo paulino, el aumento de la productividad que tiene que ver con la tecnología y que tiene que ver con otros aspectos que desconoce fundamentalmente el papel que juega el ser humano como tal. Afortunadamente ya se está ampliando mucho este concepto y ya se habla de capital humano. Para significar que es tan importante el aumento de la productividad como el bienestar de los individuos que conforman una sociedad para hablar de desarrollo. Pues para mí el desarrollo es llevar una idea a su máximo exponente. El desarrollo se consigue desde distintos ámbitos, desde el componente social, desde el componente cultural y desde el componente biológico o afectivo, sentimental. Cuando la persona logra desarrollarse no solamente en el componente biológico, sino en el social, en el familiar y en el cultural, este le puede permitir al contexto en el que se desenvuelve una mayor estabilidad, dado que le puede brindar soluciones o estrategias de intervención que promuevan una mejor convivencia o una mejor adaptación tanto para él como para los suyos. Una ciudad se debe a la gente y es precisamente ahí donde tenemos que medir el desarrollo. El desarrollo no es cuántos edificios tiene una ciudad, no es cuántas vías tiene, sino cómo es la ciudadanía, cómo es la amabilidad de su ciudadanía y cuáles son sus mecanismos de comportamiento y sus procesos de autorregulación. En torno al tema de necesidades humanas, como el tema de la subsistencia que tiene que ver con el empleo, si tiene que ver con la calidad de la educación, si tiene que ver con la seguridad que me brinda la ciudad, si tiene que ver con los espacios para el ocio, con los espacios para el entendimiento, con los espacios para la creatividad, con los espacios de la libertad, yo diría que Ibagué desde hace mucho tiempo se encuentra estancada. Bueno, pues para mí desarrollo significa cambiar el pensamiento, o sea, no quedarse con el mismo pensamiento de siempre, sino siempre irlo cambiando, irlo modificando. Además de todo, contribuir con mis actos para llegar a cambiar las cosas, porque si uno no empieza por el cambio, pues uno no puede esperar que los demás lo hagan. Pero no hay cuenta que aquí hay una mentalidad todavía muy provinciana, todavía casi en algunos aspectos, en la dirigencia del departamento y de la ciudad, hay unas mentalidades que se quedaron en la almohada desafortunadamente. No hay una apertura mental. A entender que una ciudad como Ibagué con 500 o 600 mil habitantes debe ofrecerle, no solamente a quienes viven aquí, sino también a quienes llegan, múltiples posibilidades culturales, deportivas, como lo que hay que ir repitiendo. No es solamente que se tengan dos o tres hoteles de muy buena calidad, cuatro centros comerciales a los cuales se puede ir a visitar, sino que tengan teatro, que tengan museos, que tengan conciertos permanentes. ¿Cuál es la Ibagué que los ibagareños soñamos? ¿Cuál es mi ideal de ciudad? ¿Qué es lo que tiene que suministrarme una ciudad para que yo pueda ser un individuo feliz, podamos ser una sociedad feliz? Es decir, una ciudad que pueda brindar y pueda responder a las necesidades de los ibagareños. Aquí estamos informizando, el chino está haciendo un gusto en las manos, un pasacato aquí estamos haciendo, de él, el chino va para un futuro bien bueno. Y el rap es cultura. Ayer de noche, parado en una esquina, con vaso de las doce llegó una limusina, escucho su bocina, bajo su cristalina, incluso escuchaba mi CD en su bocina, me dijo el caballero, no desea trabajo, y yo pasé mi mente, pensaba que era un relaj. Él está molando el hip-hop.